En este video estaré tratando de sobrevivir más de 100 días en un mundo Pokémon en Minecraft con un montón de Youtubers Bienvenidos a Chuland, una isla llena de Pokébones con todos los idiomas existentes Donde también existen los Dioses Sim, que son los dueños de esta isla enorme Nuestro objetivo será vencer a todos los Youtubers que hay y convertirme en el mejor entrenador Pokémon Así que comience la aventura Recuerda que todo esto pasó en directo por mi canal de Twitch, tienes en el enlace a la descripción para que vayas a seguirme Dicho esto, comenzamos Atentos, nueva skin insana, ¿eh? Lista para ser entrenadores Pokémon Vamos aquí, vamos así a comenzar, mira, tenemos aquí a Anthony, Anthony Cod Vamos a empezar ahora sí con todo, estamos aquí con mi compañero Anthony, saluda Vamos a comenzar la aventura, vamos, 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 vamos Vale, chicos, ok, para las personas que no sepan, yo les voy a explicar lo básico, ¿vale? Ok, como pueden ver, pues aquí hay Pokémon, aquí está este tipo Y si yo quiero capturarlo, pum, le mando esta, esta cosa, ¿vale? Lo derroto con mi super... Bueno, espérame, espérame que no me... Ah, que desaparece Espérate, ¿desaparece? Ahí está, lo capturo ¡A la mierda! Ok, primera batalla, chicos Atentos, Piplop contra este tipo ¡Se me murió! Se me murió, muchachos No te la puedo creer A ver, chicos El primer Pokémon que capturemos Debe ser un insano, ¿vale? Quiero así, tipo un Charizard Algo así, Piola Yo creo que un Charizard fácilmente lo podemos capturar, ¿no? Un Pokébola ¡Oh, what the fuck! ¿Qué encontré? ¡Proteína! No me la creo, chicos Voy a ponerlos musculosos Acabo de encontrar la proteína, chavales Vamos a atrapar un Pokémon, ¿ok? Nuestro... Nah, es que esta cosa yo no quiero que sea mi primer Pokémon Vamos a ver si hay un insano por acá Ven, ven, ven Ven, Milseri Ven aquí, de chill Vamos a... Yo... Vamos a ver... Amigo, ¿un Pidove quiere pelear contra mí? ¿Este tipo se cree lo suficientemente fuerte para pelear conmigo? Pues vamos a ver si es verdad Venga, Piplop, ataque Ok, nos bajó vida Piplop, no pasa nada Otro ataque Vuelve a hacer otro Dale, dale con todo Dale con todo Bien, bien Le bajaste tres de vida, Piplop Venga, Piplop Piplop, es un inútil Piplop, ¿cómo eres tan malo, man? Ya se nos murió otra vez Piplop, ataca Ahí está Muy bien Primera batalla, chicos El Hut Hot S es nivel 8 Yo lo voy a atacar con este Vamos a empezar Dale, Piplop, no pasa nada No pasa nada Ataque ¿Cómo que dos de vida, Piplop? ¿Cómo que estás a dos de vida, Piplop? Por favor ¡Se me murió otra vez! ¡Oh! Un Pidgy nivel 5, chicos Atentos aquí Piplop, dale Atentos Vamos, vamos contra el Pidgy Piplop, dale Ataca insano ¡Eso! ¡Eso, carajo! Ok, no... No mames, te bajo Piplop Piplop, haz algo Piplop, no te mueras Bien, bien, Piplop Me bajó 26 Solo 26, Piplop Solo 26 de vida Dale, Piplop Todo el chat confía en ti Todos, todos confi... Así es un imbécil Eres un imbécil Jamás confía en ti, Piplop De cagada Llegó la hora de capturar A nuestro primer Pokémon, chicos Como pueden ver Hay un Abra ahí Que ahorita Lo que van a hacer Agarramos a Pokébola Y... ¡Vamos! Dime que sí ¡Lo capturé! ¡Primer Pokémon capturado! ¡Tenemos un Abra, amigo! ¡Qué go! Yo soy como uno de los mejores entrenadores Pokémon Para las personas que no sepan Es tipo... ¿Tipo qué? ¿Qué era? ¿Mágico? ¿No? ¿Drogado o algo así? ¿Brujo? ¿Qué chingas va a ser ese tipo? Psíquico, esa cosa ¡Ay! ¡No, no, no! Dale, Piplop, insano Debilítalo, debilítalo, Piplop Muy bien Le bajaste 7, Piplop Pero eres muy bueno Él no va a poder ir contra ti Venga, Piplop Sigue le bajando con 2 Bueno, un poco... Tú dale, Piplop Tú dale, tú dale Bien, bien, carajo Bien Bien, la pelea más épica Que estamos presentando el día de hoy Piplop anda arrasando Anda devastándola al pobre Gorefish Como pueden ver Al mismo tiempo A Piplop se lo está echando un... Una pinche serpiente ahí Venga, Piplop Chicos, Piplop tiene 6 de vida Y el otro, el otro tiene más Pero Piplop no se rinde Solo le queda 20 de vida a otro Vamos, vamos, Piplop Le queda 3 nomás Piplop, Piplop, Piplop ¡Bien! No me la creo Primera vez Que Piplop pelea Y se acaba de matar a un Gorefish Nivel 12, loco Nah, 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 nah Y aparte, mira Me dio pececito ¿Tú qué? ¿Qué tal cosa? Nivel 15 Ok Me lo mató de una El Rumish Quédate quieto ¿Oh? ¿Oh? ¿Se puede? ¡No! Ven El Rumish Por el poder del amor y la amistad Vamos, 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 vamos Hijo de tu... Una última, una última Voy a hacer una última Venga Ahí va, ahí va Hijo de tu... No quiere, no quiere, chicos No quiere Ya le metí 3 ¡Ey! Llegamos a una playa Espérense, chicos Por acá Que acabamos de llegar a una playita ¿Qué tal, igual? ¿Cómo estás? Chicos, el burro de Chueck ¡Burrito! Venga, ataque, Piplop Déjame ver si me lo puedo capturar ¡Pokebora! Echamos una A ver qué pasa Vamos por ahí Y... No se captura No pasa nada, ¿no? Le echamos otra Vamos a ver si con esta se puede ¡Tampoco! Creo que vas a tener que hacer un ataque Un ataque así De chill Para decirle, papu ¿Te vienes conmigo? ¿O te mato? Vamos a ver si ahora, ya que entendió Lo podemos capturar Y... ¡Bien! Vale, chicos Acabamos de conseguir Al Moonbrite ¡Hembra! ¡Vamos! Acá mi caballito Bueno, mi burrito ¡Nice! Ok, papu Llegó la hora Eh... Usa esto Bien, bien, bien Le bajamos, le bajamos al Magikarp No sé qué dice Espérate Ok, ya le bajamos al Magikarp Vale, con eso Ahora a atraparlo ¡Vamos! ¡Lo atrapé! ¡Vamos! Amigo, lo atrapé ¡Good! ¡Oh, un Tinorina! A ver Venga, Nidorina versus Magikarp Venga, Magikarp Usa Tukutuku Eso, eso, bien Bien, otra, otra, otra Eso, bien, bien, bien Ya peleaste mucho Espérate, Magikarp Vamos a poner a este tipo A ver, este paso está complicado Está más duro que el abuelo de... Bueno, no pasa nada Ahorita vamos con... ¡Trapich! ¡Trampich! Venga, Trampich Échale algo insano ahí Bueno, Trampich Se están haciendo... Muy bien, Trampich Ahí sí Modo Bite Modo Bite Una más Una más y ya lo capturamos Venga Ah, güey, que te mató No pasa nada Ponemos aquí a Piplop Pero, a ver, una Pokebola ¡Pum! ¡Captúralo! ¿No? ¡No! Venga, otra vez Ahí está Una capturada más, por favor ¡Se puede! ¡No se pudo! ¡No quiere! Últimas dos Pokebolas Últimas dos Pokebolas Vamos, funciona ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Oh! Univasor 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 Lo va a debilitar Lo va a debilitar Lo debilito y me lo atrapo, ¿eh? A ver, Nidorina Échale un ataque insano a ese tipo Ultra Ball Si ahorita me echo la Ultra Ball Tranqui, tranqui Deja a ver si le puedo bajar algo Oye, el Nidorina anda insanina, ¿eh? Espérate ya Así, ¿no? Ultra Ball ¡Venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! Chicos, un Ponita Yo, yo quiero un Ponita, loco Yo quiero un Ponita definitivamente Tranqui, tranqui, Magikar Bonita, ahorita, ahorita te lo petas Tranquilo, papu Échale el Nidorina con todo Venga, Nidorina Nidorina es tipo agua, ¿no? No, 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 no Me lo maté, me lo maté Es que soy imbécil Ay, no Ay, santa cachucha Que te quise bendita Déjame la trapo ¿Vamos? ¡Bien! ¡Locan furado! Ey, llegamos a un pueblo Vamos a ver si por aquí está la PC ¡Por aquí está la PC! ¡Nice! Vamos a dejar a quien dejamos A este papu Y metemos al Ibasor De chill Y en vez del caballo este Vamos a poner al Ponita Y ya estamos Venga, chat Es hora de pelear con todo lo que veamos Para subir de nivel al Magikar, ¿vale? ¡Pelea! ¡Nivel 46! ¡No, espérame! ¡Espérame, me lo mató! ¡Espérate, corre! ¿Cómo corremos? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ibi Sorbete! ¡Ibi Sorbete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Abra! La concha de su madre ¡Hola! ¡Gasli! A matarlo Ok, vale Puso aquí una cosita insana Le hago hasta Fum, fum, fum Ataque insano De nuevo le hago ataque insanín No sirve ningún ataque No le quito nada de vida Me van a matar al Lidorino ¡Chase! ¡Locos! ¡Me está follando! Que no lo mate Tranqui, tranqui Vamos a darle con el Ponyta A ver ¡Uy, espérate que ya! ¡Ya, ya, ya! Con eso, con eso, con eso, con eso Con eso, Ponyta, con eso Ok, a capturarlo ahora ¿Oh? ¿Se viene? ¡Bien! Espérate, ¿puedo pelear con este tipo? ¿Pelea o qué más? ¡Oh, sí! Eh, Kinsanovich Uy, amigo, espérate que me lo está petando, eh Uy, espérate, espérate, espérate Que mi Dorina Mi Dorina me lo está ¡Mi Dorina! ¡Mi Dorina, no! No pasa nada porque viene Mayer Y ya se fue No pasa nada porque sigue Piplo, muchachos No pasa nada, sigue Ivasor Sigue Ivasor Vale, si llegó el Ivasor y se lo petó ¡Joder, pija, tiene un Lapras! Órale, órale, perro, órale Órale, sígale, sígale No, que muy insano ¡Hasta madre! Dale, Ivasor, dale Con todo, con todo ¡Bien! Un Krabi No, nada más eso me avientas, loco No, muy fácil ¡Bien! Uy, las ha roto las guay Piplo ¡Oh, ya creo! Piplo lo está haciendo Está creciendo, chicos Ay, el Piplo me vuelve de entonar ¡Primplo! Ahora tenemos un Pimplo Ay, perro Pimplo Ya estás guapo, eh Chicos Atentos que se viene el mejor entrenador Pokémon Buenas tardes Hoy he venido porque quiero hacer mi primer gimnasio Así es No sé si ustedes puedan guiarme dónde está Fíjeme entonces Vale, ¿a quién sigo? ¿Al payasito? Vale ¡Eh, el Ive Peruano! Oye, cómo era el retraso ¡Eh, hijo de su madre! Ah, por acá, muy bien Vale, vamos Oye, me da miedo que camine por atrás, eh O sea, está caminando y me está mirando el tipo Ojito que llegamos al primer gimnasio ¡Nuestro primer gimnasio! No puede ser, no puede ser Wow, eso va a ser épico Si ganas el payaso te tocará ¿Cómo? Muy bien, es mi primer gimnasio, ¿vale? Espero sean buenos Voy a poner una corbata de una pija esta Bueno, supongo que es de este gimnasio, ¿no? Ok Guía Bienvenidos al primer gimnasio No necesitas una medalla para entrar Una vez que termines el rompecabezas del gimnasio Serás enviado al piso del gimnasio Empezamos el gimnasio ¡Oh! Pulse el botón para iniciar el puzzle ¡Gimnasio eléctrico! Ok, nuestro primer gimnasio es el eléctrico Pulsa este botón para iniciar la ronda ¿Y qué hago? Ah, pues supongo que tipo Cayo un rayo en el morado Y presiono el morado, ¿no? Vale Y después le doy morado ¡Oh! Ahora morado Y ahora naranja Vale Una vez más Morado Naranja Verde Rosa Amarillo Verde Amarillo Morado Ok Verde Rosa Amarillo Verde Amarillo Morado Amigo, ¿cómo estoy tan bueno? ¡Lo logré! Estoy en el primer gimnasio Ahora sí, hijos de su madre Van a ver quién es el verdadero insano en el Pokémon Primero que nada vamos a curar aquí O sea, los Pokémones, ¿no? Aquí que no se pongan aquí de chill Y ahora sí empieza lo God, chicos Te reto una batalla, Pokémon Salim vs. Steel Chicos, tenemos que seleccionar tres Pokémones Yo digo que vamos a empezar con un Rápido Después con un Pring Plop Y por último Nivas Vale, muy bien Confirmar Empezamos Ok Me voy a enfrentar Pikachu Tiro Pikachu, amigo Qué God Bueno, ni modo, me lo peto Dale, Polita Flame El Flame ese Échale Eso Eso Eso, perro Pétatelo Pétatelo No, no Le está dando una Le está dando la paliza de su vida al tipo, ¿eh? Muy bien, muy bien, Polita No te hace nada Una más Una más Atáquele una más Eso ¡Color! ¿Cómo? ¿Ahora contra quién? ¿Ahora contra quién? A un Magnamite Bueno, es de muy fácil Dale, Polita No, amigo Lo mandó a Mimir Otra vez a Mimir, Polita No, amigo Muy fácil Y ahora Tenemos a un Blitzle Bueno, creo que Polita no es muy efectivo contra este Pero bueno Igual el Polita es muy insano Échale, échale Dale, dale, dale Bien Vamos, hijo de su madre Una más ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, Lel Tiene noback Tres, man ¡Oh! Golpe final Bien Gané la batalla ¡Bien! ¡Carajo! ¡Vamos! Gané mi primera batalla Pokémon No me la puedo creer Soy el más insano, chicos Vale, señor Ibi ¡Vámonos! Seguimos con la aventura Pokémon Ahí está cruzando el puente Oh, vale Ok Entonces seguiré Ok El siguiente gimnasio está justo ahí Cruzando el puente Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ok Lo puedo hacerlo Es muy fácil Adelante Entramos ¿Qué tengo que hacer? Es por acá Uy, este gimnasio está muy bonito, ¿eh? Ahí está Mi archienemigo Curaré mis Pokémon Venga, muchachos Ahora sí Guiar al gimnasio Guiar a dos Venga, guiar a dos Tú puedes Que no te intimide Bien Bueno, casi Venga, Rhyhorn Con ese no matas Bien, Rhyhorn Bien Ahora ese tipo Bueno, ya lo mataron Ibi Tú puedes Ataque rápido Bien, Ibi Eres buenísimo Bonita Tú puedes Flama Bueno, no puedes Metal Cloud Dale Dale, espadita Tú puedes Vamos, espadita Bien, bien Vamos, carajo Uy, me cambió el Pokémon Uy, ¿qué me lo cambias? Te lo dudo, ¿eh? ¿Qué me lo cambias? Yo también me lo pido yo Pum, 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 pum No, no, ¿qué está haciendo? Chicos, me va a meter un ataque No, dos heridas Le queda Uno más Bien Venga, venga Te queda uno Te queda uno, papu, creo No, capaz te quedan dos No sé Dale, dale con todo Con todo la espadita Vamos, Jony Tú puedes Es otro más No, cambió otro Pokémon La reconcha de tu madre Este me mata, ¿no? No, este me mata Con 13 ya no soy efectivo No pasa nada Ataque aéreo Sigue haciendo ataque aéreo, papu Night Splash Esta cosa también Tú síguele con todo, papu Dale, 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 dale Buena Buena, buena, buena Ya le va Chicos, ya le ve que No, se recuperó ¿Por qué se recuperó ese tipo? No pasa nada ya Le bajé la mitad, tío Bien, bien, bien Poco a poco, chat Poco a poco Vamos Dos más, dos más, dos más Una más Una más es tuya, papu Bien Que te lo petas Que te lo refollas Bien Vamos Vamos Corajo Lo logré Vencí el tercer gimnasio Vale Estamos ya aquí En el final, muchachos Hoy Me voy a enfrentar A los youtubers En la batalla Pokémon Oh Ey, llegamos Aquí va a ser La arena final Del combate No puede ser Vale Vamos a ver La primera batalla Pokémon De la liga Tenemos aquí A Mimikyu Versus Gengar Oye, Mimikyu ¿Qué piola? ¿Cómo consiguió un Mimikyu El hijo de su madre? Se lo hace una ronda así ¡Ooooh! El Gengar Se echó al Mimikyu Amigo Lo que le bajó de vida Loco Cuidadito con el Diffes ¿Eh? Si le gana La Diffes Man No Le ganó No puede ser Pero sacó su Charizard Muchacho No me la puedo creer Hijo de tu madre Que se están petando Al Charizard Loco No, weón Ok, el Charizard Logró vencer Al Mimikyu Pero le sacaron Un Benenin Bueno, ese sí No lo conozco La verdad que lo había visto ¡Oye, con su madre Le echaron fuego! El Benenin insano Lo más seguro Es que gane Foxopix Nooo, Charizard falleció No, pues GG Entonces se bombaderaron al Charizard Perro Saca a Rarparto Al pelazo de X Uhhh, pasperadísimo Ahí vamos al Al Jarras Es que parece un pedazo de sushi Es un camarón, amigo Me encanta ese Saca a Regielek Señor James, ha elegido Ya que la tengo Solo Todo mal, carajo La guay que me mató Pum, paso a paso Recordemos que la velocidad Del Rey y el Equipo Permite que la bola voltio Sea muy poderosa Recordemos que El Zapdos Al ser volador También es un poco débil El eléctrico Pero es neutral Mejor dicho Otro más que puede venir Por un golpe Que tenía legendarios No, el que tenía legendarios Ah, no No, no Ok, muchachos Sigamos nosotros Ahorita Atentos que viene El mejor entrenador Pokémon Voy a ganar Atentos, atentos Raichu contra Metagross Enchele Viray Chóvamonos No te parará No te parará No No pasa nada No pasa nada Se recupera, recupera No Este compadre sigue comprobando Que Pikachu es un Pokémon muy malo Muy mediocre Ey, 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 ey Respeta ¿Qué te pasa? Atentos que lo saco a él Lo saco a él Cállate, tú no sabes Ninguna buena decisión Ha sido buena decisión Ha sido buena decisión Soy un callo la boca Mira cómo me lo peto Mira cómo me lo peto Hombre, no, hombre Otro Vamos Ey, ey, ey Ilegal Ese fue engancho ilegal Me está metiendo faltas ilegales Pero no se preocupe Porque ahorita me lo peto Hombre, no, hombre No me hace nada No me hace nada Mira, sea Max Mi esnovia Metiéndome los cuernos Saca del Fox No pasa nada Allá voy con todo Chico Saca un Breon Allá voy, muchachos No se preocupen Vamos a ayudar un poco ¿Saben qué? ¿Saben qué, muchachos? Estoy cansado Estoy cansado Saca aquí ¡Saco a la verga! Me la saqué, chicos Espera ¡Óbranos! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Eh? Nada ¡Nada! ¡Muerto! No pasa nada No pasa nada, chicos Que saque a quien quiera Que saque a quien quiera Esta era mi arma secreta Nada más que no la quería revelar todavía Muy fácil y hit, ¿no? ¡Voltres! Creo que es lo último que le queda Yo no tengo No, no, le queda otro ¡Oh, no, revienta el cascador! ¡Oh, shit! Mi Yara 2 Que conseguí desde el principio ¡No puede ser! ¡Eh, va! ¡No, vengan! Ganador Sharin El primer combate que gano, chicos Voy con todo Venga, va, Sharin ¡Oh! ¡Mataquín Sanus! Ok Sharin saca a Raichu Y pues a Mimikyu Malardo, Mimikyu ¿Pero de qué hablas? Sacó a Sharin ¡Oh! Sharin ¡Oh! Voy con todo, voy con todo Saca a Kiara 2 Sharin se saca la tuna No me la creo No me la creo Oye, ese... Ese Mimikyu es un tramposo, ¿eh? Tiene chetos, tiene chetos Sí, sí, te lo aseguro ¿Quién fue el estúpido que me dijo que pusiera a Gengar aquí? No pasa nada, no pasa nada ¡Con to! No pasa nada, allá voy, allá voy Allá voy, allá voy Te lo he dicho, Sharin Este va a ser tu peor... Es tu peor Pokémon Cállate Y ahora lo sigue vivo No Sharin resiste Se ha barrido a todo su equipo Venga, Y ahora dos Saca a Gudra Hisui ¡No! ¡No! Saca a Minusor ¿Le queda este último Pokémon? ¡No! Por lo menos otro, por lo menos otro Me lo va a papear otro No, es imposible, no me lo va a papear este ni de pedo Yo, Sharin, te avisé ¡Vérmelo, Sharin! ¡No! ¿Te gané? ¡No! ¡Perdí! Antes de terminar Si tú también quieres vivir tu propia experiencia Pokémon Puedes entrar al servidor de Poké Galaxia Es no premium Y puedes disfrutar del contenido Pixelmon En sus más nuevas versiones Y muchas otras cosas Te dejo like en pantalla Y también tienes su disco en la descripción Para que te unas y vayas a jugar